En la loma, yo volví a regresar a mi casa en ese momento, me llama Doña Trina y me dice vámonos que aquí nos van a matar y llegó también este muchacho y me dijo Doña Trina vámonos, vámonos y yo salí huyendo, no saqué nada y me esperé una hora allá arriba en la loma en el Zalcartal y de repente escucho que están tocando la puerta y chiflaron y yo pensé ese era mi esposo que estaba, había regresado, que llegó a la loma y yo me levanté y me dijo este, le dijo uno de esos, de esos reijos, me dijo bájate, me dice, no te vamos a hacer nada, bájate y yo no quería y hoy le dije no me mate y me dice bájate y salió un tal alambrado y ese que creo que Lupe se llama, me apuntó en mi frente con el alma y me preguntó y tu marido donde está, le digo, no sé dónde está, ya se que me dejó aquí y hasta ahora no sé dónde está mi marido, está desaparecido y él es el agente municipal y estoy preocupada por él. ¿Cómo se llama su marido? Estaba el hijo de Miguel. Estaba, no sé si me tienen secuestrado o qué le hicieron, pero por eso me quedé esperando allá en el arco y luego voy a regresar y dije, ya estaban tomando la casa y ya estaban tirando bastante arma allá, están disparando y también este, mi cuñado Beto no aparece, no sé dónde se hacer, pero Lupe dijo, los que queden aquí, esto lo vamos a quemar, dijo Lupe y también uno que se llama Estefán, me estaban, como cuando venía en el camino me estaban apuntando cuando me daban mis palmas. Estaba.